¡Suscríbete al canal! Estoy harto de ser grande. Estoy harto de esperar a la muerte. Vámonos por ahí. ¿Por ahí a dónde? A beber, a comer. Quiero langosta. Dale. Oye, Alfredo. Dime. ¿Qué haré cuando mueras? Comer, dormir, follar, mear, cagar, vestirte, dar vueltas por ahí y molestar. Yo necesito seguridad. Todos lo necesitamos. No estamos casados. No podré curarte seguro. Por eso no hay problema, no te preocupes. Además, tú no crees en el matrimonio. Mejor vamos. Salud. Salud. Dices que hay cinco mil mujeres que quieren acostarse contigo. ¿Qué pinto yo en la lista? Tú eres la cinco mil luna. ¿Crees que no podría conseguir a otro hombre? No tendrías ningún problema. Tú puedes conseguir al hombre que quieras en tres minutos. ¿Y crees que necesito un gran pintor? No. Nada de eso. Desde que sea un buen compañero. Sí. Desde que me ame. Sí. Desde que te amo. Salud. Brindemos por esta puta vida que nos tocó vivir. Brindemos. ¿Qué hará cuando me muestran? ¿Las arreglará? Seré uno más en su vida. Somos la letrina del mundo. Mierda. Mierda. Alfredo. ¿Estás bien? Alfredo. No esperaba que fuera tan pronto, mi amor. Y todo sigue igual. Mierda. 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 No, 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 no. No, no, no.